En tempestades y tormentas seguimos mirando la luz que nos ha traído Jesús y María nos acompaña En el arca de Noé Vamos cantando, vamos rezando, vamos mirando hacia el Señor Todos unidos como hermanos, cada cual en su vocación En el arca de Noé Mira que bueno, mira que dulce, vivir los hermanos juntos Ya ve su bendición otorga y su vida para siempre En el arca de Noé Los jóvenes y los niños, los grandes y los pequeños Caminan, caminan, caminan con alegría y desempeño En el arca de Noé Amigo aquí, toma mi mano El Señor nos ha congregado para caminar en su presencia Y el amor con el hermano En el arca de Noé 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 No tengas miedo, mi hermano De esto no se termina, ni por muerte, ni por vida De María y del Espíritu Santo En el arca de Noé Con María y del Espíritu Santo En tempestades y tormentas Con María y del Espíritu Santo Seguimos tirando la luz Con María y del Espíritu Santo Que nos ha traído Jesús Con María y del Espíritu Santo Y María nos acompaña Con María y del Espíritu Santo En el arca de Noé Con María y del Espíritu Santo Vamos cantando, vamos rezando Con María y del Espíritu Santo Vamos tirando hacia el Señor Con María y del Espíritu Santo Todos unidos como hermanos Con María y del Espíritu Santo Cada cual en su vocación Con María y del Espíritu Santo En el arca de Noé Con María y del Espíritu Santo Mira que bueno, mira que dulce Con María y del Espíritu Santo Vivir los hermanos juntos Con María y del Espíritu Santo Ya ve su bendición otorga Con María y del Espíritu Santo Y su vida para siempre Con María y del Espíritu Santo En el arca de Noé Con María y del Espíritu Santo Los jóvenes y los niños Con María y del Espíritu Santo Los grandes y los pequeños Con María y del Espíritu Santo Caminan, caminan, caminan Con María y del Espíritu Santo Con alegría y desempeño Con María y del Espíritu Santo En el arca de Noé Con María y del Espíritu Santo Amigo, amiga, toma mi mano Con María y del Espíritu Santo El Señor nos ha congregado Con María y del Espíritu Santo Pa' caminar en su presencia Con María y del Espíritu Santo Y el amor con el hermano Con María y del Espíritu Santo En el arca de Noé Con María y del Espíritu Santo No tengas miedo, mi hermano Con María y del Espíritu Santo Que esto no se termina Con María y del Espíritu Santo Ni por muerte ni por vida Con María y del Espíritu Santo El de María y el Espíritu Santo Con María y del Espíritu Santo En el arca de Noé Con María el Espíritu Santo, en el Arca de Noé, con María el Espíritu Santo.